Un saludo muy afectuoso a la comunidad y al pueblo del Cantón Puerto López. Y gracias a las personas que se han dado cita hoy aquí con estos médicos chilenos que tenemos hoy en este día que iniciamos la campaña médica con la Fundación Chilena. Tenemos estos médicos en distintas especialidades. Tenemos una gran concurrencia de pacientes de la ciudadanía del Cantón Puerto López y todos sus alrededores. Los doctores tienen una meta trazada de atender a unos 300 pacientes en el Cantón Puerto López hasta el domingo. Pero ya hablamos con ellos y coordinamos que vamos a extender esta campaña médica hasta el día lunes. ¿Debido a la demanda que hay? Debido a la gran demanda que hay de pacientes. Tenemos ya inscrito una cantidad de pacientes para el día lunes. Y en especial para el día lunes 8 en punta de la mañana tenemos los pacientes de la tercera edad. Las personas y las señoras que comen en la iglesia. Todos ellos los vamos a atender el día lunes. 8 de la mañana lo atenderán los doctores. Nos estamos enfocando también parte de la salud. La salud es muy importante especialmente para las personas con bajos recursos económicos. Por eso también ha sido esta cruzada médica de traer a estos médicos chilenos en coordinación con la doctora Liz Becán. Darles las gracias a ella una vez más por habernos ayudado a hacer esta gestión y tener hoy sábado 3, domingo 4 y lunes 5 que se extiende esta campaña médica con los médicos. Estamos atendiendo lo que es las vistas, viendo lo que son los lentes, se están haciendo las ecografías en las rodillas, se están haciendo los exámenes de las varices y medicina general. Entonces estamos aquí, Tony, todo este día ya las personas esperando su turno y hemos iniciado desde las 8 de la mañana una cruzada médica a favor de la comunidad y del cantón Puerto López. ¡Gracias!